Con el objetivo de continuar brindando apoyo a todos los caficultores locales, nuevamente para este año se retoma el convenio con la Federación Nacional de Cafeteros, donde se les realiza la entrega de insumos, estímulos y herramientas para que puedan continuar ejerciendo esta actividad económica. De esta manera se aporta al agro y a las familias campesinas. Hoy vengo a contarles una muy buena noticia y es que vamos a hablar de lo que fue el convenio de cafeteros. Primero es recordar que es un convenio que nos deja la Administración Guatapé Emprende y que hoy ya estamos entregando a todos los beneficiarios todos estos estímulos e insumos y herramientas que hacen parte del convenio. Es un convenio que se firmó con la Federación de Cafeteros, donde identificamos muy buena base de datos de caficultores de nuestro municipio. Estamos apuntándole al fortalecimiento, a las buenas prácticas, a estas unidades productivas que hoy tenemos en Guatapé, esos caficultores. Además que es supremamente importante recordar que estamos fortaleciendo la línea estratégica de seguridad alimentaria y dignificación del campo. Esa es una apuesta que tenemos dentro de la construcción del plan de desarrollo y que hoy estamos entregando estos importantes estímulos a nuestros caficultores. Dentro de las líneas que tenía el convenio es súper importante resaltar que no solamente era entrega para caficultor o el cultivo como tal, sino que hay un componente de seguridad alimentaria en el cual se entregaron unos árboles frutales como aguacate, limón, tahití, mandarina, naranja y además hizo entrega de unos insumos para cultivo de hortalizas, repollo, tomate, alberja, etcétera, etcétera. Además que incluía componente de fertilización, insumos para fertilizantes. Había reposición de árboles, o sea, estos que los que llamamos almácigos y también un componente súper clave que se podían acceder a marquesinas. Recordar que una marquesina es una herramienta fundamental dentro del proceso de la caficultura y que además es un costo representativo para el campesino. Entonces aquí tuvimos una importante confinanciación de cafeteros. Nos enorgullece entregar hoy y nos hace muy felices hacer parte de esta gran noticia y entregarles estos beneficios a nuestros caficultores que va directamente a apoyar la seguridad alimentaria en la ruralidad.